¡Hola! Hoy vamos a aprender la palabra TOSA. TOSA es un noveno y este es el palabra que usamos cuando estamos en el corazón rompidos. TOSA es el sentimiento de tristeza porque no tienes la persona que te amas más. Con la palabra TOSA podemos usar el verbo TENER, por ejemplo, como decimos TENER TOSA. Y también podemos usar la variación de la palabra TOSA en un adjetivo, que es ENTUSADO o ENTUSADA. Para eso necesitamos el verbo ESTAR, por ejemplo, podemos decir ESTAR ENTUSADO ENTUSADA. Luego, las dos formas de decir que estoy heartbroken en español son TENGO TUSA o ESTOY ENTUSADO. ¡Vamos a ver esta palabra TOSA en una situación para que veas cómo usarla! ¡Amiga! ¡Vamos a tomarnos un café bien rico en hija mía! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero hacer nada! ¡No! ¡Yo tengo mucha TOSA! ¡Yo no puedo vivir sin él! ¡Amiga! ¿Qué hago? ¡Esta TOSA me está matando! ¡Ah, no amiga! ¡Vamos entonces mejor por un postre! ¡Eso es bendito para la TOSA! ¡Vas a ver que te vas a sentir mucho mejor! There was a very famous song, I guess it was last year, with Karol G, one of the most famous singers in Colombia for reggaeton, with Nicki Minaj. I cannot play that song here because copyrights, but you just go here as well on YouTube. Karol G, TOSA, and then you can listen to this word and the lyrics that are talking about being with a heart broken. Remember, if one of your New Year's resolutions is to become fluent in Spanish, you can do that with my video course, and you can reach the intermediate level with the 22 video lessons and the more than 145 interactive activities. For more information, just click the link in the description box. So, when was the last time that you had TOSA? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste TOSA? ¿Estás entusado en este momento o entusada? Let me know in the comments, and that way you can practice the word TOSA and entusado. I will see you next time. ¡Chao!